Diligentes del movimiento Tercer Sistema, Pambol, además del movimiento al socialismo, suscribieron un acuerdo de adhesión a la candidatura de Franklin Flores para la segunda vuelta a las subnacionales en el Departamento de la Paz. Los militantes del movimiento Tercer Sistema afirman que el respaldo es departamental y que no incluye al líder del partido, Félix Paz. Félix Paz y su gestión como gobernador, vamos a brindarle apoyo incondicional por el departamento y por esta coyuntura. Quiero decirlo con mucha pena, Santos Quispe no quiere escuchar, ya lo ha dicho el hermano, muy soberbio, muy arrogante, creo que así no se llega a ningún lado. Y cuando uno no va a los debates, demuestra su codandía, demuestra que no tiene proyectos. Nosotros nos sumamos al hermano Franklin Flores a esos proyectos que tiene y también como partido de acción nacional boliviano, también así los otros proyectos, hay esa similitud. Por eso coincidimos una vez más agradecer a los representantes del movimiento Tercer Sistema como también al representante PANBOL y seguramente otros días se sumarán otros partidos políticos solo para llevar adelante al Departamento de la Paz.